Bienvenidos a este su canal, Consultores Contables de México. El día de hoy traemos nuestra clase número 2 de nuestro primer curso de contabilidad. En esta clase vamos a estar viendo la naturaleza de las cuentas, saldo deudor, saldo acreedor, por qué se carga, por qué se abona, cuándo aumenta con un cargo, cuándo disminuye con un abono. También vamos a estar viendo estados financieros básicos y las cuentas del activo y cuentas del pasivo. No olviden suscribirse y activar la campanita para que podamos seguir subiendo videos de alto valor como este. Muchas gracias. No olvides ver nuestra primera parte, mi primer curso de contabilidad disponible en nuestro canal de YouTube. No olvides suscribirte y activar la campanita y poner en los comentarios que te han parecido estas dos sesiones para que Consultores Contables de México siga subiendo más videos de este tipo de alto valor agregado. Vamos a dar inicio, me presento, mi nombre es el contador público, Gregorio Lambes Serra Torres, presidente de Consultores Contables de México. Comenzamos. Primer curso de contabilidad, clase 2. Hoy vamos a ver la naturaleza de las cuentas, hoy vamos a ver cuentas de activo, cuentas de pasivo, naturaleza deudora, acreedora, cuándo aumentan y cuándo disminuyen contablemente. Hoy vamos a estar viendo parte teórica que es muy importante a algunos fundamentos, pero el día de hoy ya les traigo a todos ejercicios totalmente prácticos de por qué las cuentas aumentan y disminuyen, cuentas contables con esquema de mayor, con operaciones, con pre-asientos contables. Todavía no vamos a ver asientos contables al 100%, pero hoy ya vamos a ver una introducción, por qué se carga, por qué se abona, cuándo aumenta y cuándo disminuye. También vamos a estar viendo un catálogo de cuentas, les voy a explicar cómo funciona y que este catálogo de cuentas, chicos, ustedes lo van a poder utilizar para su contabilidad, para efectos contables reales, llevar la contabilidad de una empresa, pequeña, mediana o grande. Yo les voy a estar explicando, igualmente lo vamos a estar viendo en Compaq. Excelente, chicos. Muy bien. Vamos a dar inicio. Mi primer curso de contabilidad, unidad 1, naturaleza de las cuentas. Principales cuentas del activo y del pasivo. En la clase del día de hoy, estudiaremos a detalle cada cuenta del activo y pasivo, así como la naturaleza de estas mismas cuentas contablemente. Estudiaremos conceptos que constituyen los bienes y derechos de una entidad económica, así como también las deudas y obligaciones. Muy bien, chicos. La clase pasada vimos una introducción a lo que era contabilidad. Vimos fundamentos legales, ley del impuesto sobre la renta, ley del impuesto al valor agregado, código fiscal de la federación y normas de información financiera. El día de hoy ya me voy a pegar más a la naturaleza de las cuentas. Activo y pasivo, naturaleza de las cuentas, deudora. Las cuentas de activo son de naturaleza deudora. Muy bien. Las cuentas de activo de naturaleza deudora. En un esquema de mayor, yo aquí tengo, para que me puedan entender, del lado izquierdo va el debe y del lado derecho va el haber. Muy bien, chicos. Del lado izquierdo va el cargo, del lado derecho va el abono. Para que vayamos comprendiendo más. Debe haber cargo abono. Muy bien. A todo cargo corresponde siempre un abono. Eso ténganlo siempre presente. Las cuentas de activo son de naturaleza deudora. Esto quiere decir que aumentan su saldo cuando se les da un débito. O sea, un debe. Porque también, aquí lo estoy poniendo debe, que hace referencia al débito. Para que lo podamos entender. Me dice que las cuentas aumentan su saldo cuando se les da un debe. ¿Esto qué quiere decir? Que una cuenta del activo va a aumentar cuando se esté cargando esta misma cuenta en términos contables. Muy bien. Y por el contrario, se reduce su saldo al acreditarse. ¿Cuándo se va? ¿Cuándo va a disminuir una cuenta de naturaleza deudora? Cuando se acredite con un abono o con un haber. Que más adelante lo vamos a ir viendo en ejemplos que yo traigo totalmente prácticos, chicos. La naturaleza de las cuentas acreedoras. Las cuentas de pasivos son de naturaleza acreedora. Lo que significa que aumentan su saldo con un crédito. Las naturalezas de los pasivos aumentan cuando aumentan su saldo con un crédito, con un abono, con un haber. Aquí me están marcando. Lo que significa que aumenta su saldo con un crédito y disminuye cuando se les da un débito. Estos conceptos tenganlos presente. Porque más adelante se los voy a ir explicando con ejercicios básicos. Muy bien, chicos. Para que lo podamos comprender. ¿Por qué es naturaleza deudora? ¿Por qué es naturaleza acreedora? De entrada, todas las cuentas de activo son de naturaleza deudora. Y todas las cuentas del pasivo son de naturaleza acreedora. Entonces, no hay mucha ciencia entre lo deudor y entre lo acreedor. En una definición básica. Clasificación de las cuentas. Según el estado financiero en que se presenten. También les voy a explicar, yo creo que la siguiente clase. La naturaleza de las cuentas en los estados financieros en que se presenten. Cuentas de un balance general. Vamos a tener activos, pasivos y patrimonios. Cuentas de un estado de resultados. Vamos a tener ingresos. Vamos a tener costos. Y vamos a tener gastos. Eso también lo vamos a aprender. Todos estos conceptos aplicados en estados financieros. Cuentas del activo. Cuentas del pasivo también. Y también vamos a estar viendo cuentas del capital. Cuentas de ingresos, de costos y de gastos. Ya vamos a entrar más a contabilidad. Porque no todo es activo o pasivo. También tenemos cuentas del capital. Tenemos cuentas de ingresos. Tenemos cuentas de costos. Y tenemos cuentas de gastos. Que esto lo vamos a ir viendo dentro de la marcha de las sesiones. Muy bien chicos. Ahora sí, vamos a comenzar ya con los ejercicios prácticos. Principales cuentas del activo. La clase pasada vimos en términos generales cuentas del activo. Y en términos generales vimos cuentas del pasivo. Muy bien. Hoy ya me voy a ir a cada una de estas. Principales cuentas del activo. Yo como primer cuenta yo tengo caja. La caja representa el dinero en efectivo. De hecho aquí me lo pusieron mal. Déjenme lo corrijo. El activo representa el dinero en efectivo de la entidad económica. El cual está representado por dinero en físico. Así como cheques, pagarés, recibos de tarjeta, crédito o débito. Yo me voy al activo. Voy a encontrar que caja es cuenta del activo. Y que está representado en dinero en efectivo de la entidad físicamente. ¿Cuándo aumenta y cuándo disminuye esta cuenta? Vamos a pasar al ejercicio práctico. Aquí tengo caja. Esta cuenta aumenta cuando la entidad económica recibe dinero en efectivo. Vamos a pensar que yo le estoy llevando la contabilidad a una empresa y recibe dinero en efectivo. 250 pesos. Como me está entrando dinero en efectivo por una cantidad pequeña, 250 pesos. Yo lo puedo meter a la cuenta de caja. Ahí estaría aumentando mi cuenta de caja. Y disminuye cuando yo voy a pagar con dinero en efectivo. Esta cuenta está clasificada, es clasificada del activo porque representa el dinero de la entidad económica. Muy bien chicos. Entonces aquí yo les traigo un ejercicio práctico. La empresa SADCB cobra la cantidad de dinero, cobra una cantidad de dinero por 500 pesos. En términos contables, ¿cómo se estaría registrando esto? Yo estoy cobrando 500 pesos. Yo como empresa, del lado izquierdo vamos a tener las cuentas. Posteriormente vamos a tener los cargos y posteriormente los abonos. Como yo estoy recibiendo 500 pesos, mi caja va a aumentar 500 pesos. Muy bien. Y aquí un ejemplo yo lo puse como el cliente X, 500 pesos. Aquí por meterlo en abono. Bueno, que más adelante ya voy a explicar cómo es un asiento de ingreso y cómo es un asiento contablemente de gastos. Muy bien chicos. Entonces, pueden ver que entró dinero a mi cuenta de caja y en un esquema de mayor que yo tengo del lado derecho. Este es un esquema de mayor, una T de mayor. Este T de mayor me va a indicar a mí cuántos cargos, cuántos debe yo tengo, que aquí estaría aumentando y cuántos abonos yo tengo, que aquí estaría disminuyendo mi cuenta. Para que todos me puedan entender, tal vez voy a ser muy repetitivo, pero el propósito es que me entiendan. Vale chicos, cuando yo recibo dinero de la caja, mi cuenta aumenta y como es una cuenta del activo, chicos, es una cuenta deudora o acreedora. Ustedes que comentan, es una cuenta deudora o acreedora. Nada más voy a explicar este ejercicio prácticamente. Muy bien, Selen me dice deudora, norma deudora, deudora, Enrique Castillo, deudora. Exactamente chicos, está entrando a mi cuenta 500 pesos. Entonces chicos, segunda pregunta. Este es el único ejemplo que lo voy a explicar así, de ahí en adelante ya me voy a ir más rápido. Es una cuenta del activo y ustedes me dicen que es deudora. Esta cuenta está aumentando, esta cuenta aumenta cuando la entidad recibe dinero en efectivo. En mi esquema de mayor, lo tengo que poner en el cargo o lo tengo que poner en abono. Estos 500 pesos, ustedes en dónde lo estarían poniendo, en los cargos o en los abonos. Enrique me dice cargo, Violeta cargo, Verónica cargo, Edith cargo. Exactamente, porque está aumentando, me está entrando dinero a mi caja. De Selen me dice cargo. Muy bien chicos, hasta aquí todo va excelente. Como ustedes pueden ver, este esquema de mayor me sirve a mi para que me indique que yo en caja tengo 500 pesos disponibles. Aquí en la parte inferior, de hecho hasta lo marqué en color rojo, yo le puse 500 pesos. Muy bien, excelente. Ahora, esta cuenta ya la aumentamos y esta cuenta cuando disminuye, disminuye cuando la empresa paga con dinero en efectivo. Esta cuenta es clasificada del activo porque representa el dinero de la entidad económica. Entonces, vamos a pensar que nosotros pagamos dinero por cualquier gasto. La empresa paga dinero de la caja por un gasto de mantenimiento o a un proveedor. Por dar un ejemplo, se carga al proveedor, este todavía no lo voy a tomar en cuenta, más adelante. Y se abona a caja por 250 pesos. Yo estoy pagando un gasto por 250 pesos. Muy bien chicos, ahora, en mi esquema de mayor, ustedes dónde lo tendrían que poner? En el debe o en el haber? Exactamente, en el haber, Laura, HP. Exactamente, yo lo voy a poner en el haber. Y como ustedes pueden observar, me queda un saldo de 250 pesos disponible porque mi cuenta de caja aumenta cuando entra dinero en efectivo y disminuye cuando yo pago en efectivo. Esto quiere decir que yo todavía tengo un saldo en caja por la cantidad de 250 pesos chicos y que aquí está representado. Muy bien, aquí en un segundo, por favor. Excelente chicos, aquí ya me acomodo. Entonces, este es el primer ejemplo. De aquí en adelante ya me voy a ir un poco más, más rápido explicándole los siguientes ejemplos. Pasamos a la siguiente cuenta contable. Bancos. Esta cuenta representa el valor de los depósitos realizados en instituciones bancarias a favor de la entidad económica. La cuenta de los bancos. Yo me voy a mi papel de trabajo en Excel. Banco. Aumenta cuando la empresa realiza depósitos en dinero o valores al cobro. Disminuye cuando expide cheques en contra del banco. Esta cuenta es del activo porque representa el valor de dinero depositado en instituciones bancarias que es propiedad de la entidad. Entonces, aquí les tengo un ejemplo. Nuestro cliente, hilos y cordeles SADCB, nos paga la cantidad de 75 mil pesos vía transferencia. A mí un cliente me está pagando una cantidad fuerte de 75 mil pesos. Entonces, chicos, yo voy a cargar a mi banco. ¿Por qué voy a cargar a mi banco? Porque esta cuenta va a aumentar. Quiere decir que el cliente a mí me paga. Ese pago cae a mi cuenta bancaria y yo tengo que cargar este dinero a mi cuenta bancaria porque yo ya tengo más dinero. En esquema de mayor, yo lo pongo del lado izquierdo, en el lado de los cargos, en el lado de los haberes. Y en este caso, yo estaría abonando a mi cliente, hilos y cordeles. Que ahorita todavía no me voy a enfocar, pero que lo estoy haciendo así. Únicamente lo explico para que veamos la naturaleza de las cuentas. Esta cuenta es del activo. Y es de naturaleza, como ya lo habíamos visto, es de naturaleza que, chicos, para que ustedes me confirmen. Cuenta del activo naturaleza deudora. Exactamente. Aumenta con un cargo, disminuye con un abono. Excelente. Ahora, mi cuenta ya aumentó. ¿Y cuándo va a disminuir mi cuenta contablemente? Aquí estoy poniendo yo un ejemplo. Pagamos la energía eléctrica por la cantidad de 50 mil pesos vía transferencia. Aquí yo puse al acreedor, CFE, y yo cargo a mi acreedor. Y yo estoy abonando a mi banco. A mí lo que me interesa ahorita es explicarles la naturaleza de las cuentas. ¿Cuándo aumentan y cuándo disminuyen? Si ustedes pueden ver, yo ya tengo una salida de mi banco. Y esto representa un abono. Muy bien, chicos. Que yo lo tengo que poner en mi esquema de mayor del lado derecho. Del lado izquierdo cargo, abono, debe haber. Muy bien. Excelente. Aquí borrar los dibujos para continuar. Entonces, lo vuelvo a explicar. Banco aumenta cuando la empresa realiza depósitos en dinero o valores al cobro. Cuando le cobramos a algún cliente, mi banco aumenta. Y disminuye cuando expide cheques en contra del banco. O sea, cuando yo voy a estar pagando algún servicio o cuando yo voy a tener algún gasto. Esta cuenta es del activo porque representa el valor del dinero depositado en instituciones bancarias. Entonces, podemos ver que en cargos tengo 75 mil. En abonos tengo 50 mil. Y esto a mí me da un impacto todavía positivo. Quiere decir que yo en mi banco tengo 25 mil pesos disponibles. En términos contables. Es lo que yo dispongo en mi banco. Con 25 mil pesos para hacer frente a mis necesidades futuras. Vamos a ir pasando a una cuenta de inversión temporal. Que aquí ya va aumentando también la dificultad, chicos. ¿Vale? Inversiones temporales. Son las que están representadas por acciones y otros valores de inmediata realización. Que la empresa adquiere en casas de bolsa o en otros organismos del sector financiero. Con el propósito de obtener un rendimiento o ganancia en plazo corto. Aquí ya estaríamos hablando sobre inversiones temporales. Muy bien. Ahora, para que me puedan entender ustedes qué es una inversión temporal. Esta cuenta aumenta cuando la entidad adquiere acciones, bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, bonos de prenda, etc. Disminuye cuando los vende en cuenta del activo. Porque representa el importe de las acciones y otros valores de inmediata realización. Esta cuenta de inversión temporal va a aumentar cuando yo adquiero algún tipo de inversión. Como lo pueden ser acciones. Ahí estaría aumentando. ¿Y cuándo va a disminuir? Cuando yo me disponga a vender las acciones. Pero para todo esto, aquí ya hay un caso pues ya de mayor complejidad que les traigo a todos ustedes. La entidad adquiere 10,000 acciones de Grupo Carso. La entidad denominada SADCB adquiere 10,000 acciones de Grupo Carso. Valor de cada acción, 100 pesos. ¿Ok? Yo en cuentas tengo inversión temporal. Yo aquí voy a cargar, voy a multiplicar 10,000. Que fue el número de acciones que yo compré por el valor de cada acción que cuesta 100 pesos. Quiere decir que yo voy a cargar un millón de pesos. Mi cuenta de inversión temporal estaría aumentando en un millón de pesos. Lo estaría cargando. Y es de naturaleza deudora. Activo igual a deudora. Muy bien. Ahora, aquí como yo voy a estar comprando, pues también va a salir de mi dinero. Va a salir del banco este dinero. Pero que este ya es otro tema que lo voy a tocar más adelante. Muy bien. Ahora chicos, mi cuenta de inversión temporal aumentó por un millón de pesos. Pero, ¿qué pasa? La entidad económica, posteriormente, en un plazo de seis meses a la compra de estas acciones, la entidad económica vende acciones por un rendimiento en dos millones de pesos. Quiere decir que la entidad económica vende las acciones en dos millones de pesos. Déjenme poner aquí la redacción. Vendemos acciones por un valor de dos millones de pesos. Vendemos acciones por un valor de dos millones de pesos. Entonces, aquí nosotros nos estaríamos preguntando, ¿cómo es que compramos a un millón y después vendimos a dos millones? Porque las acciones fueron a la alza. Un ejemplo, en el mercado de la bolsa de valores, las acciones fueron a la alza y ahora mis acciones valen más. En términos contables, ¿cómo lo estaríamos registrando, chicos? Si yo voy a vender mis acciones por un valor de dos millones de pesos, a mí me va a entrar a mi banco la cantidad de los dos millones de pesos, porque es por el monto por el cual yo las estoy vendiendo. Muy bien. Entra a mi banco dos millones de pesos. Ahora, ustedes se pueden preguntar. Entonces, contador, en inversión temporal, en el abono, en mi cuenta de mayor, como yo las vendí en dos millones de pesos, yo aquí también le voy a poner dos millones de pesos. Pero, ¿qué pasa si yo en inversión temporal abono en dos millones de pesos? Yo tengo un resultado negativo en mi cuenta. Y hay que recordar que las cuentas, este tipo de cuentas, no debemos de tenerlo con un resultado negativo, porque ahí ya tendríamos ciertas afectaciones, que eso ya lo vamos a ver en una balanza de comprobación. Ahí es donde yo se los estaría mostrando. ¿Qué pasa si tenemos cuentas con un resultado negativo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se tendrá que hacer aquí, chicos, en términos contables? Con la compra y después con la enajenación de venta de acciones, donde yo ya tuve un rendimiento de un millón de pesos. Se tiene que hacer de la siguiente manera. Muy bien. La inversión temporal, yo la tengo que abonar por un millón de pesos para saldar esta cuenta. Muy bien. Para que quede saldada. Y en contabilidad, inversión temporal, yo la voy a estar abonando. ¿Cuándo aumenta este tipo de cuentas? Cuando hay un carro. ¿Cuándo disminuye? Cuando hay un abono. Muy bien. Ahora, por la diferencia de un millón de pesos que fue mi rendimiento. Aquí, chicos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tuve un ingreso, que yo tuve una ganancia. Yo la estaría mandando a la cuenta intereses ganados. O, por llamarlo así, productos financieros. Un millón de pesos. Que son, en cuentas contables, las cuentas 400. Aquí está. Ingresos. A la cuenta de mis ingresos. Que más adelante les voy a explicar cómo se compone un catálogo de cuentas. Activos, pasivos, cuentas del capital, cuenta de resultado. Muy bien. Entonces, así es como contablemente lo tendríamos que estar manejando. Cargo a banco, abono a inversión temporal por un millón y abono a intereses ganados, que son productos financieros, que fue mi rendimiento por el millón de pesos. Y por el rendimiento es por el cual yo estaría pagando los impuestos correspondientes. Hasta aquí vamos teniendo alguna duda, chicos, con las cuentas. Creo que hasta el momento todo nos va quedando claro, ¿verdad? Igual si me pueden confirmar con inversiones temporales. Que todo está correcto con un ok. Excelente. Con respecto a la cuenta bancaria, chicos, igual omití una información con respecto a mi cuenta del banco. El artículo 27, fracción tercera de la ley del impuesto sobre la renta, me dice que cuando yo tenga que pagar algún gasto, alguna erogación, yo voy a poder pagar hasta dos mil pesos en efectivo. Ese gasto y superior a dos mil pesos yo lo tengo que pagar con tarjeta de débito, crédito, transferencia, cheque nominativo o monedero electrónico. Los combustibles yo los tengo que pagar sea cual sea el monto, vía tarjeta de crédito, débito o transferencia. Y para que yo pueda hacer deducible la gasolina, yo tengo que tener registrado en contabilidad por lo menos un activo fijo que utilice combustible. Llámese automóvil o llámese algún tipo de maquinaria por el cual adquiera combustible. El artículo 27, fracción tercera de la ley del impuesto sobre la renta, chicos. Porque también en este curso vamos a estar viendo fundamentos legales. Aquí ya estoy en la ley. Ustedes pueden observar aquí. Estar amparados con un CFDI y la forma de pago en los gastos siempre es muy importante. Y si yo voy a deducir gasolina para que yo cumpla con los requisitos marcados también del artículo 28, al momento de que yo haga deducible la gasolina, yo debo de tener por lo menos, tener registrado en contabilidad un activo fijo que utilice este tipo de combustible. Entonces es muy importante aquí en esto es en aspectos fiscales. Para que ustedes también vayan identificando qué es contable y qué es fiscal. Esto que les estoy mencionando es de aspecto fiscal. Excelente, chicos. Entonces ahí se los dejo también a su consideración. Seguimos con las cuentas. Ah, me fui para acá arriba. Caja, banco, inversiones temporales. Esta diapositiva todavía no la vamos a mencionar. Pasamos, chicos. Mercancías. Mercancías son todos aquellos valores que se hacen objeto de compra o venta. Aquí ya vamos a pasar a la mercancía. Muy bien. Pasamos a mi Excel. Vamos a pasar a mercancía. Esta cuenta aumenta cuando la empresa compra o le devuelven mercancías. Disminuye cuando vende o devuelve mercancía. Para un tip que yo les doy, chicos. Todas las cuentas del activo de naturaleza deudora aumentan con un cargo. Disminuyen con un abono. Muy bien. Entonces, la entidad adquiere 10 mil pesos de mercancía. En términos aquí contable, mercancía cargo 10 mil y pongo en mi cuenta de mayor 10 mil. Aquí está entrando a mi almacén mercancía por la cantidad de 10 mil pesos. Muy bien. La entidad vende 15 mil pesos de mercancía con un costo de adquisición de 7 mil 500 pesos. Y aquí es donde ustedes se pueden preguntar, chicos. ¿Cómo está contador que compramos 10 mil y luego vendemos 15 mil? Si yo pongo 15 mil pesos aquí, me va a dar un impacto negativo. Pero hay que tener algo, un punto importante a consideración. Hay que leer bien la redacción siempre. Muy bien. Hay que entender la naturaleza de la redacción. ¿Qué me dice? La entidad adquiere 10 mil pesos de mercancía. Yo en mi almacén tengo 10 mil de mercancía. Aumenta esta cuenta. Y va a disminuir cuando yo venda mercancía. La entidad vende 15 mil pesos de mercancía. Yo voy a vender 15 mil con un costo de adquisición de 7 mil 500. ¿A qué hago referencia con estos chicos? Yo tengo en mi almacén 10 mil pesos de mercancía. Y únicamente de los 10 mil pesos, yo voy a ocupar, para que me puedan entender un poquito mejor, 7 mil 500 pesos. 7 mil 500 pesos de mercancía, lo cual yo voy a revender en 15 mil. Aquí yo estaría teniendo una utilidad de 15 mil. ¿Por qué? Yo compro mercancía para revenderla. Yo debo de tener una ganancia. Por eso aquí me está indicando este concepto que vendo 15 mil con un costo de adquisición de 7 mil 500 pesos. Quiere decir que mis mercancías van a disminuir por una cantidad de 7 mil 500 pesos. Y que yo todavía voy a tener disponible en almacén un valor de mercancías por 2 mil 500 pesos. ¿Ok chicos? Entonces aquí igualmente si me confirman, si en almacén, perdón, en mercancías nos queda todo claro, por favor. Creo que sí, ¿verdad? Ulises, contador. Y en caso de que las personas no estén obligados a llevar contabilidad, ¿cómo registran sus activos? Es, fiscalmente, voy a pasar a la pregunta de Ulises. Muy bien. Yo les acabo de indicar, conforme al artículo 27, fracción tercera de la ley del impuesto sobre la renta, donde me menciona que el combustible tiene que ser pagado, sea cual sea el monto, en tarjeta de crédito, débito, transferencia o monedero electrónico, y que tengamos en contabilidad registrado un activo fijo. Pero, ¿qué pasa si yo soy contador, actividad empresarial y profesional? La clase pasada, la primer clase, yo les dije, contribuyentes, que estábamos exentos de enviar contabilidad electrónica, que no estábamos obligados a llevar contabilidad. Muy bien, voy a ver si están atentos, porque yo les dije que estudiaran el curso de la sesión pasada, entonces voy a agarrar a un participante al azar. Ulises, dime un número del 1 al 63. Ulises, el que tú quieras. Yo aquí tengo a los participantes enumerados. 63. Max, ¿me puedes decir cuál es la resolución miscelánea fiscal, la cual quedamos exentos y se sale el participante 63? Max, si me puedes mencionar la resolución miscelánea fiscal, la cual nos indica que quedamos exentos de enviar contabilidad electrónica. Por favor, Max, te voy a dar 15 segundos. Lo expliqué en la clase pasada en mi primer curso, clase número 1. Por favor, ¿cuál es esa resolución que nos hace quedar exentos de mandar contabilidad, Max? Si no la sabe Max, ¿algún otro participante para agilizar? Por favor, chicos, ¿cuál es esa resolución? Si son tan amables. Exactamente. Abraham me dice que es la 2.8.1.21. Exacto, Abraham. Si yo soy actividad empresarial y profesional, si yo soy plataformas, si yo soy arrendamiento, o si yo soy RIF, yo quedo exento de mandar contabilidad electrónica con la regla 2.8.1.21. Siempre y cuando mis ingresos anuales... Ok, aquí denme un segundo. Siempre y cuando mis ingresos anuales, chicos, no excedan de... ¿Qué cantidad? De 4 millones de pesos. Muy bien. Ahora, en términos contables... Perdón, en términos fiscales, regresando a la pregunta que me hizo Ulises, si no me equivoco, contador, y en caso de las personas que no estén obligadas a llevar contabilidad, ¿cómo registran sus activos? Estos tres regímenes fiscales de aquí no están obligados a llevar contabilidad, por lo cual no van a registrar activo fijo en contabilidad. Pero, ¿en dónde lo estarían registrando? ¿Quién me puede decir en dónde lo estarían registrando? En la... Cuando presentemos nuestra declaración anual de las personas físicas, yo tengo que registrar mi activo fijo en mi declaración anual. De hecho, en mi declaración anual viene adquisición de inversiones. Ahí yo tengo que registrar mi activo fijo, Ulises. Igual creo que ya lo había explicado en sesiones pasadas. Muy bien. En inversiones, exactamente como dice Norma. En el apartado de inversiones, chicos, yo tengo que registrar ahí mi activo fijo, que yo compré un automóvil, que yo compré una maquinaria, que yo compré una computadora, que yo compré un edificio. En inversiones. Y este activo fijo, yo lo voy a deducir vía depreciación. De hecho, la sesión pasada también les expliqué los porcentajes de depreciación y los fundamentos legales, chicos. ¿Vale? Y los fundamentos legales. Ahora, ustedes me pueden preguntar, contador, pero el RIF no presenta declaración anual ni tampoco plataforma si opta por pago definitivo. Entonces, ¿ahí cómo voy a registrar mi activo fijo si en estos dos regímenes fiscales yo no presento declaración anual? ¿Ok? Aquí, para que tú puedas hacer reducible la gasolina sin ningún problema, si el SAT te hace algún tipo de revisión, ¿qué es lo que te va a estar pidiendo el SAT? El SAT te va a estar pidiendo, fíjate bien, la factura de la adquisición de tu activo fijo que lo hayas comprado una vez que tú ya estabas dado de alta y que ya estabas tributando y que lo utilices para tus actividades económicas y también el SAT, si es para plataformas tecnológicas, te va a pedir un papel de trabajo porque me ha pasado donde tú le muestres que lo estás deduciendo vía depreciación. ¿Ok? ¿Por qué chicos esto para plataformas? Porque en RIF tenemos un beneficio de deducirlo al 100%. En RIF es el único régimen fiscal donde si yo adquiero un activo fijo yo lo puedo deducir en una sola parcialidad sin depreciación, sin utilizar los porcentajes marcados en el artículo 33-34 de la ley del impuesto sobre la renta. Muy bien. Andrea me dice ¿nos puede dar un ejemplo de cómo aplicar la depreciación? De hecho, Andrea, eso ya lo he explicado en las sesiones pasadas. De hecho, ahorita te voy a indicar en dónde tú puedes ver un ejemplo de depreciación, Andrea. ¿Vale? Porque ahorita como tal es un curso de contabilidad y sí me meto aspectos fiscales, Andrea. En sesiones futuras voy a explicar cómo hacer los asientos de depreciación. ¿Quieres formar parte de nuestra comunidad exclusiva donde dos veces a la semana tenemos sesiones online, compartimos papeles de trabajo en Excel, vas a tener derecho a cursos gratuitos y material de apoyo, ve este video cómo unirte a mi plataforma fiscal 2021 para que consultes las bases y puedas disponer de todo el material totalmente exclusivo que Consultores Contables de México trae para ti. Estaremos impartiendo dos sesiones online totalmente exclusivas por semana y el contenido ya quedará grabado en nuestra plataforma para que tú lo puedas ver las veces que tú lo requieras. Tenemos sesiones de todos los temas, tema de contabilidad, nómina, seguridad social, temas en aspectos fiscales y también las sesiones de los días viernes va a ser una sesión online abierta de preguntas y respuestas donde todos los participantes podrán expresar abiertamente todas las dudas que tengan y se estarán contestando de manera exclusiva mediante nuestras sesiones online a través de la plataforma Zoom. También tendrás derecho a todos nuestros papeles de trabajo en Excel los podrás descargar las veces que tú lo requieras papeles de trabajo en Excel de personas físicas personas morales de nómina y seguridad social y también carga batch para efecto del adiót y para dar de altas bajas o modificaciones a los trabajadores en el seguro social más de 20 papeles de trabajo en Excel disponibles para que puedas disponer de ellos y cada semana estaremos subiendo nuevo material también tendrás acceso a nuestros cursos gratuitos velos cuando quieras y todas las veces que necesites cursos en materia de outsourcing devoluciones sueldos y salarios curso de pensiones ASPELCOI SUA ITSE y SIPARE y cada mes estaremos subiendo un curso nuevo para que tú lo puedas ver las veces que tú lo desees como puedes ver aquí tenemos varios cursos alrededor de 5 horas de duración cada uno de la sección Andrea yo creo que va a ser la clase 4 o 5 voy a hablar sobre depreciaciones igualmente si me puedes esperar esas sesiones si no te voy a dejar el video donde tú puedes checar cómo depreciar una inversión un activo fijo muy bien entonces Ulises aquí es como estaría respondiendo a tu pregunta y si no estoy obligado a llevar contabilidad como registro mi activo fijo estás obligado a registrarlo en declaración anual y si tú no estás obligado a declaración anual porque eres RIF o plataformas definitivo a que tú tengas el CFDI ya que tú lleves el procedimiento en plataformas y de hecho Ulises me equivoco ¿por qué? ¿por qué me estoy equivocando y no me dicen chicos? porque en plataformas pago definitivo ahorita que me estoy recordando conforme al artículo 113b de la ley del impuesto sobre la renta si tú optas por pago definitivo pierdes el derecho de aplicar tus deducciones exactamente norma conforme al 113b de la ley del impuesto sobre la renta entonces en plataformas si tú compras un automóvil y eres definitivo ya no lo puedes deducir pero si tú eres pago provisional lo tienes que deducir vía depreciación y ese activo fijo tú lo tienes que registrar en tu declaración anual en RIF en RIF si tendrías que tener el CFDI de la adquisición de la inversión y lo puedes deducir en ese mismo momento en su totalidad sin llevarlo vía depreciación muy bien chicos exactamente aquí porque no me corrigen tanto que hemos hablado de plataformas pero excelente Samsung no de hecho si el automóvil está a nombre de tu familiar para que tú puedas deducir la gasolina sin ningún problema tendrías que tener un contrato de arrendamiento del automóvil de tu familiar para ti o que sea tu nombre tiene que estar a nombre de ustedes vale chicos pero igual este tema de depreciación ya lo he hablado anteriormente ahorita estamos en términos contables muy bien igualmente les voy a indicar que videos puedan ver para que aclaren sus dudas con respecto a depreciación exactamente Enrique funciona como un contrato de comodato en términos contables y en términos de cómo registrar un activo fijo fiscalmente hasta el momento tenemos alguna duda creo que todo marcha bien verdad aquí me regresé con todos ustedes muy bien chicos regresamos porque si no no acabamos con la sesión igualmente ahorita no se vayan les voy a recomendar que videos vean para efecto de una depreciación y todas estas dudas que me están indicando igual ahí ya las aclaré de hecho hace mucho di una sesión de depreciación donde me hicieron estas preguntas que ustedes me están realizando seguimos documentos por cobrar ya vimos mercancías ya vimos clientes documentos por cobrar son los títulos de crédito a favor de la entidad tales como letras de cambio y pagarés muy bien y aquí les voy a dar el ejemplo documentos por cobrar esta cuenta aumenta cada vez que la entidad recibe letras de cambio pagarés a su favor muy bien disminuye cada vez que la empresa cobra endosa o cancela uno de estos documentos es cuenta del activo porque no representa el valor nominal es porque representa el valor nominal de las letras de cambio y pagaré de la empresa entonces chicos documentos por cobrar aumenta cada vez que la entidad recibe letras de cambio pagaré vamos a pensar que yo vendo mercancía y a mí me dan un pagaré muy bien esta cuenta estaría aumentando vamos a pensar que aquí en vez de banco yo le pongo pagaré un ejemplo la cuenta aumenta porque me están dando un pagaré y cuando disminuye cada vez que la empresa cobra este pagaré endosa o cancela uno de estos documentos ya cuando a mí me van a pagar este pagaré en vez de que sea pagaré aquí ya me estaría entrando dinero a mi banco pero se estaría cancelando este mismo pagaré por la misma cantidad y ya estaría saldando mi cuenta estas son chicos cuentas del activo de naturaleza deudora pasamos cuentas del activo terrenos son los predios de la propiedad edificios son las propiedades fijas tales como locales comerciales bodegas estacionamientos propiedad de la empresa es cuenta del activo porque representa el precio del costo de los edificios mobiliario y equipo es el conjunto de muebles y utensilios tales como escritorios sillas mesas libreros mostradores vitrinas básculas máquinas de oficina entre otros propiedad de la empresa equipo de cómputo es el conjunto integrado por unidades centrales de proceso cpu monitores teclados impresoras drivers equipo de entrega y de reparto es el conjunto integrado por vehículos de transporte aéreo terrestre y marítimos todas este tipo de cuentas ahora chicos que pasa aquí es en este tipo de cuenta terreno edificio mobiliario y equipo equipo de cómputo equipo de entrega y de reparto yo a todos les hago una pregunta estas cuentas son del activo pero son del activo circulante del activo fijo o del activo diferido ustedes que me pueden comentar exactamente son del activo fijo porque son inversiones a la empresa muy bien exactamente chicos ahora cuando van a aumentar estas cuentas y cuando van a disminuir las cuentas de terrenos edificios mobiliario y equipo de cómputo electrónico equipo de entrega o de reparto tienen un movimiento tienen un movimiento muy semejante estas cuentas van a aumentar cada vez que se compre uno de estos bienes y van a disminuir cuando se venden o se dan de baja por no prestar un servicio efectivo muy fácil chicos y quiero que lo comprendamos todos porque es muy diferente a los términos contables que a los términos fiscales contablemente estas cuentas aumentan cuando yo compro alguno de estos bienes alguno de estas inversiones contablemente aumenta y contablemente disminuye cuando yo las estoy vendiendo muy bien ahora ustedes se pueden preguntar contador y cuando yo vendo un automóvil cómo lo registro eso cómo se hace cómo se come cómo se opera eso sería una venta de activo fijo y en términos fiscales nosotros tendríamos que determinar si esa venta de activo fijo va a ser una pérdida o va a ser una utilidad y para efectos fiscales esa operación la estaríamos expresando en nuestra conciliación contable fiscal si yo vendo un automóvil y a mí me genera una utilidad sería un ingreso fiscal no contable y si yo vendo el automóvil y me genera una pérdida sería una pérdida una deducción una pérdida fiscal no contable pero para que ustedes puedan saber chicos en términos fiscales cómo se estaría registrando la venta de un activo fijo para eso tendrían que ver este video que tengo en mi canal de youtube para los que todavía no saben de mi canal de youtube este de aquí curso de impuestos personas morales este de aquí que les estoy encerrando en azul véanlo ok aquí ya hablo más de términos fiscales y aquí les explico qué pasa cuando yo vendo un activo fijo porque el tratamiento fiscal ya es muy diferente yo tengo que utilizar los índices nacionales de precios al consumidor entonces resumidamente estas cuentas aumentan cuando yo compro algunas de estas inversiones y disminuyen cuando yo las vendo o cuando ya no son operantes para la entidad económica muy bien excelente vamos a pasar chicos a las cuentas del activo tenemos gastos de organización son los gastos que la entidad paga a profesionales especializados en la organización de negocios o en la reorganización de empresas gastos de organización chicos aquí les voy a comentar esta cuenta aumenta cuando la empresa paga servicios por la organización o reorganización de la empresa disminuye por la aplicación a resultados de operación de los gastos de organización o reorganización conforme se incurre este tipo de cuentas les voy a traer un ejemplo más adelante porque aquí ya es un poco más complejo que las anteriores muy bien gastos de instalación son todos los gastos que efectúa la empresa para acondicionar el local de su negocio así como para darle al mismo cierta comodidad y presentación papelerías y útiles es el conjunto del material de papelería y objetos de escritorios que se emplean en las labores de la empresa lo constituyen del papel en blanco o membretado sobres formatos impresos aquí ya lo podemos ver papelería y útiles lapiceros bolígrafos etcétera propaganda y publicidad son los medios por los cuales se da a conocer al público determinada actividad servicio o producto que la empresa proporciona produce o vende los medios más conocidos son los folletos volantes anuncios y medios de difusión en publicidad ahorita ya va más enfocado propaganda y publicidad a efectos online muy bien ahora que tienen en común estas cuentas del activo que son gastos gastos de organización gastos de instalación propaganda y publicidad y que pasa aquí ustedes se pueden preguntar estas cuentas cuando aumentan y cuando disminuyen estas cuentas aumentan cada vez que se pague por contratar alguno de estos servicios muy bien si yo contrato gastos de instalación propaganda o publicidad esta cuenta aumenta cada vez que yo pague por este tipo de servicios y cuando van a disminuir estas cuentas disminuye en este caso por la parte de publicidad propaganda o gastos de instalación que se distribuye o publique es cuenta del activo porque representa el precio de costo de la propaganda publicidad o gastos de instalación que es propiedad de la empresa naturalmente la parte que se haya distribuido publicado o utilizado es la que debe considerarse gasto estas cuentas chicos yo se las voy a explicar más adelante en asientos contables para que ustedes puedan asimilarlo más pero estas cuentas siguen siendo del activo muy bien chicos entonces esta cuenta del activo quien me puede decir es del activo fijo circulante o diferido es este tipo de cuentas adriana me dice si se vende un auto un automóvil como se consideraría entonces ese cfdi en otros ingresos adriana si tu eres persona física ese ingreso del automóvil lo declaras hasta tu declaración anual en ingresos por bienes muebles e inmuebles ok adriana ahí lo tendrías que declarar y si eres persona moral igualmente en tu declaración anual lo vas a estar expresando y también en tu conciliación contable fiscal por eso igual les recomiendo ver ese video de personas morales ahí ya les va a quedar más claro en qué momento se consideraría adriana elisa me dice aunque no esté nuevo aunque no esté nuevo que elisa el automóvil muy bien chicos hasta el momento si me pueden confirmar con un ok que en cuentas del activo no tenemos ningún problema cuando aumentan y cuando disminuyen por favor cuentas del activo creo que es sencillo chicos cuando aumenta y cuando disminuye dime elisa con lo de inversión dime tu duda igual escríbeme tu duda elisa y más adelante ya paso a responderla cuentas del activo chicos nos queda todo claro Manuel me dice algo muy importante las cuentas de depreciación y amortización son de activo Manuel no Manuel eso lo voy a explicar para no adelantarme entre la clase 3 y 4 como registrar en los activos fijos primero registrar el activo fijo y luego hacer la póliza contable porque la póliza contable es depreciación acumulada y gasto de depreciación Manuel así que si me esperas a las siguientes clases Manuel donde voy a estar tocando ese tema y ahí ya te voy a dar ejemplos con pólizas contables por favor la ganancia de las inversiones temporales donde se registran creo que si lo había explicado elisa pero igual me vuelvo a regresar déjame ver yo yo lo registré elisa en intereses ganados o productos financieros elisa y es una cuenta de ingreso iría en las cuentas 400 la ganancia de esas inversiones como producto financiero como producto financiero y si tiene pérdida ok acuérdense que hay producto financiero y cuál es la otra cuenta chicos si tiene pérdida quién me lo indica igual ya lo he comentado pero quiero ver sería exactamente gasto financiero exactamente enrique gasto financiero entonces ahí se estaría registrando elisa como un gasto financiero exactamente de hecho eso también lo explico en el curso morales que los mandé ingreso producto financiero gasto gasto financiero muy bien elisa entonces sería como un gasto financiero excelente chicos vamos a pasar a un receso de 5 minutos sin antes por favor nuestra ejecutiva en ventas me dice que tiene un mensaje muy importante para todos ustedes aquí denme un segundo por favor estás como Alejandra ok chicos vamos a un receso de 10 minutos y ahorita regresamos con el mensaje todavía nos hacen falta ver las cuentas del pasivo y nos hacen falta ver nuestro catálogo de cuentas que yo ya lo tengo clasificado y que este catálogo de cuentas lo vamos a ocupar para una contabilidad real son 7.16 regresamos 7.25 por favor si me pueden confirmar todos con un ok que 7.25 regresamos muchas gracias chicos gracias 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 a todos a todos que nos hacen falta ¿Está registrada como Alejandra? ¿Será el mórtido? ¿Está registrada como Alejandra? ¿Qué tal? 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 Gracias. 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 Por favor, si me pueden confirmar con un ok, que me escuchan fuerte y claro. Voy a dar 30 segundos para que todos los participantes terminen de entrar. ¿Ok? Muchas gracias chicos. Excelente. ¿No te dejo entrar? ¿Qué te dice? Gracias. 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 Muy bien chicos. Excelente. Me comenta mi ejecutiva en ventas que tiene un anuncio para un anuncio que les va a estar dando. Por favor, Alejandra. Un pequeño anuncio chicos de 30 segundos, un minuto y regresamos. Hola, muy buenas tardes a todos esperando. ¿Me escuchan muy bien? Igual si me pudieran confirmar, por favor, para poderles seguir con el anuncio que tenemos preparado para ustedes. Ok. Ok, perfecto. Ay, bueno, pues miren, tenemos una gran promoción para toda esta comunidad de consultores contables de México por el mes patrio de septiembre. Todos nuestros cursos que adquieran en nuestra página web van a tener un 50% de descuento. Ah, ok. Permítanme un segundo en esta parte para... Bueno, si no lo dejamos mientras así. Igual en esta página, bueno, en nuestra página web van a encontrar todos nuestros cursos disponibles en modalidad grabación. Cada uno de estos cursos que ustedes adquieran van a tener un 50% de descuento. O sea, ya tenemos seminario de Nómina INSS, curso de Sociedad de Acciones Simplificadas, curso de ASPENOI, ASPENCOI, seminario de Compact Nómina y Compact Contabilidad. Contamos también con próximos cursos que, bueno, en este caso sería nuestro próximo curso en puerta, seminario en impuestos, que nos habla de personas físicas, todos los regímenes, personas morales. Y este nuevo régimen que viene, que sería el nuevo régimen de confianza. Tenemos por aquí lo que sería nuestro temario de seminario de impuestos fiscales 2021. Contabilidad fiscal módulo 1. Tenemos, vamos a contar con seis módulos. El primero sería esta parte de contabilidad fiscal módulo 1. Código fiscal de la federación. Bueno, aquí también tenemos lo que serían medios electrónicos. En esta parte del seminario, bueno, en esta parte del módulo 6, que sería del nuevo régimen de confianza, vamos a ver lo que son las reformas fiscales 2022 próximamente. Y estudios prácticos en las disposiciones y reformas fiscales. En cuestión, este curso se va a impartir, son cuatro sesiones online. Tenemos en el, la próxima sesión del, es el 24 y 25 de septiembre y nuestras otras próximas dos sesiones es el primero y dos de octubre. Estas sesiones, bueno, yo les voy a estar compartiendo en nuestra, aquí en el, en el, en el chat, nuestro link para mayores informes de este seminario. Bueno, ya estaríamos compartiendo de manera más personalizada, este, nuestro, nuestra información. Y bueno, eso se lo voy a estar compartiendo ahorita en un momento aquí por, por el chat. Igual en nuestra parte de lo que sería nuestro curso de aprendiendo a contabilizar, es también el que tenemos próximamente. Este curso se va a impartir el 20, el sábado 25 de septiembre. Aquí igual tenemos uno, unos temas que se van a tocar. Sería norma de información financiera, estados financieros básicos, naturaleza de las cuentas, contabilidad general en una empresa real. Todos estos, bueno, estos cursos que tenemos van a ser completamente prácticos. Sí se va a hablar un poco de teoría, pero todo va a ser, este, completamente práctico. Aquí tenemos, este, nuestro temario de aprendiendo a contabilizar. Vienen lo que serían los aspectos normativos, naturaleza de las cuentas, aspectos legislativos, que no sería aquí Código Fiscal de la Federación, Ley de Impuestos sobre la Renta. También tenemos ya lo que serían nuestros casos prácticos, creación de una empresa, acta constitutiva, gastos y egresos de ejecución. En toda esta parte, bueno, yo les voy a estar compartiendo el API para que nos contacten y enviar la información más personal. Y en cuestión a nuestra promoción de septiembre, tienen el 50% de descuento en adquirir cualquiera de nuestros cursos online que tenemos en nuestra página web. De igual manera, bueno, aquí tenemos nuestro calendario de los próximos cursos del mes de septiembre. Para los que tengan, este, aquí la, este, ah, igual eso se les voy a estar compartiendo, este, en el, por el chat. Les voy a estar compartiendo lo que serían nuestros enlaces para acudir a nuestra página web, a nuestro Facebook y a nuestro canal de YouTube. E igual, este, en la parte del chat les voy a estar compartiendo lo que sería el API de estos cursos sin ningún problema. Igual para que el contador, este, siga con su sesión y ya, este, yo estarles compartiendo vía este chat, la, estos, estos links. Ah, algo así sería como un diplomado la parte de nuestro seminario, serían las cuatro sesiones. Ah, bueno, en este caso se va a abrir una quinta para tocar a lo del tema de, este, lo del régimen de confianza. Claro, yo les puedo compartir ahorita por, este, el chat, eh, nuestro costo y el API. Así es, entrega constancia de cada curso. Igual si tienen alguna duda, bueno, por el chat o, este, vía WhatsApp, pues ya nos podemos poner en contacto. Y ya para, igual, este, que el contador siga con este curso, con el pequeño, este, comercial que acabamos de dar. Claro que sí, que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, chicos. Ya regresé. Aquí me, pues un poquito, me comentaban que querían hacer un anuncio, pero bueno, espero les haya gustado. Eh, nosotros regresamos a nuestra sesión. Aquí Alejandra me dejó todo abierto. Déjenlo, cierro. Vale. Vamos a pasar a las cuentas del pasivo. Ya vamos a meternos nuevamente a nuestro curso, que es lo importante. Ya vimos cuentas del activo. Vamos a ver ahora cuentas del pasivo. Muy bien. Bien, nosotros tenemos como cuentas del pasivo, en primera instancia proveedores, que es la cuenta más usual que vamos a poder encontrar. Proveedores son las entidades a quien la empresa les debe por haberles comprado mercancía a crédito sin darles ninguna garantía documental. Ojo, proveedor únicamente van a ser por adquisición de mercancía. Proveedor es igual a compra de mercancía. Acredor diverso son las entidades a quien la empresa les debe por un concepto distinto de la compra de mercancía. Aquí podemos ver la diferencia entre proveedor y acreedor. Proveedor es a quien yo le compro únicamente mercancía. Y acreedor es a quien yo le debo por un concepto distinto de la compra de mercancía. ¿Quién me puede dar, chicos, un concepto de acreedor? Para ver si vamos entendiendo. Yo tengo un gasto con un acreedor. ¿Quién sería mi acreedor? Exactamente. Exacto. Aquí me dice Violeta CFE. CFE sería mi acreedor. El teléfono. Exactamente, Samsung. Aquí ya vendríamos entrando en lo que son gastos. ¿Vale? Para que podamos entender. Entonces, vamos a pasar al cargo y vamos a pasar al abono. ¿Cuándo aumenta y cuándo disminuye? Cuentas del pasivo. Proveedor. Esta cuenta aumenta cada vez que la entidad compra mercancías a crédito. Y aquí yo ya les traigo un ejemplo un poquito más avanzado. La entidad SADCB compra mercancía a crédito por la cantidad de 15 mil masiva. Entonces, yo cargo a mercancía. Yo cargo a mi IVA por acreditar. IVA por acreditar lo marco en rojo. ¿Por qué? Porque yo les voy a explicar en una clase todo lo referente al IVA. Al IVA acreditable y al IVA trasladado. Y las diferentes tasas de IVA. ¿Y qué pasa con el IVA en la región zona fronteriza norte? Ahorita solo lo pongo para ejemplificar este asiento contable. Y para ejemplificar mi proveedor. Entonces, compramos mercancía por la cantidad de 15 mil masiva. Mercancía a cargo 15 mil. Y IVA por acreditar 2 mil 400. Ahora, mi proveedor va a ser por 17 mil 400 pesos. Lo voy a marcar en color amarillo. Muy bien. Y en mi esquema de mayor, chicos. Yo lo tengo que poner en los cargos o en los abonos. ¿Ustedes qué me opinan? ¿Va en cargos o en abono? ¿Va en debe o va en haber? Exactamente. A diferencia de los activos. En este caso, como ya estamos hablando de los pasivos. Yo lo voy a poner en el apartado del abono. Ahora, chicos. Esta cuenta es de naturaleza deudora o de naturaleza acreedora. Exactamente. Y es de naturaleza acreedora. Aquí le voy a poner arriba. Muy bien. Como ya lo habíamos explicado en un inicio. Entonces, proveedor. Esta cuenta aumenta cada vez que la entidad compra mercancías a crédito. Muy bien. Quiere decir que yo, como empresa, compré mercancía a crédito. Esto quiere decir que yo le debo a mi proveedor la cantidad de $17,400 pesos. Disminuye. Esta cuenta va a disminuir cuando pague el total o parcialmente la cuenta. Devuelva mercancías al proveedor o este conceda algún descuento. Aquí yo estoy haciendo mi reconocimiento de mi deuda. De mi adquisición de mercancías. Ahora, la entidad SADCB paga la compra de mercancía con el cheque número tal. Ahora, yo como empresa, como entidad económica, yo voy a estar pagando la adquisición de mercancías. Mi banco, vean aquí, aumenta o disminuye. Mi banco disminuye. De hecho, aquí ya se están correlacionando la cuenta del banco que ya la vimos con anterioridad. Mi banco disminuye. Y mi proveedor, pues prácticamente aquí ya lo estaría disminuyendo. ¿Ok? Lo voy a disminuir con un cargo a mi proveedor. Entonces, chicos, esta cuenta aumenta cuando hay un abono. Y disminuye cuando haya un cargo. Vemos que es caso contrario a los activos. Muy bien. Entonces, aquí quiere decir que a mi proveedor yo le debía 17,400. Y yo ya le liquidé esa misma cantidad. Y yo con mi proveedor, yo no tengo ningún adeudo pendiente. Muy bien. Y ya por último, estaría cancelando mis IVAs. ¿Vale, chicos? Ahorita lo que me interesa es mi proveedor. Porque es muy importante que entendamos este tipo de movimientos. Cuando aumenta y cuando disminuye. Para cuando estemos haciendo la siguiente sesión, vamos a tener una pequeña práctica de 10 asientos contables, chicos. Cuando se carga y cuando se abona, ¿vale? La siguiente sesión va a ser muy importante porque ya vamos a entrar en asientos contables, chicos. Asientos contables. Pero primero es importante hacerles mención de la naturaleza de las cuentas. Y así sería con los proveedores. Documentos por pagar son los títulos de crédito a cargo de la empresa, tales como letra de cambio y pagaré. Documentos por pagar. Esta cuenta aumenta cuando la empresa expide letras de cambio o pagarés a su cargo y disminuye cada vez que pague o cancele uno de estos documentos. Es cuenta del pasivo porque representa el importe de las letras y pagarés que la empresa tiene la obligación de pagar por estar a su cargo. Lo mismo que explicábamos con los pagarés en los activos. Aquí a diferencia en documentos por pagar, chicos, esta cuenta aumenta cada vez que la entidad expide letras de cambio o pagarés a su cargo y disminuye cada vez que se pague o se cancele. Acredores diversos. Esto igualmente ya lo estuvimos viendo. Son las entidades a quienes la empresa les debe por un concepto distinto a la compra de mercancía. Y regresando a este apartado. Yo aquí le voy a estar poniendo un ejemplo. Pagamos la cantidad de 15 mil pesos masiva por concepto de teléfono. Por dar un ejemplo. Por concepto de teléfono. Entonces yo voy a estar cargando al gasto de telefonía a mi IVA y en vez de que yo le ponga proveedor, yo le voy a poner acreedor CFE. Y lo mismo cuando yo realice el pago de este suministro. En vez de ponerle proveedor, yo le voy a poner acreedor CFE. Y sería el mismo caso que yo les expliqué del proveedor, pero ahora con respecto al acreedor. Mi acreedor prácticamente aumenta cada vez que la entidad le debe por un concepto diferente a mercancía. Y disminuye a mi acreedor cuando se pague el total o parcialmente de ese gasto. Entonces, cuando aumenta aquí con un abono, cuando disminuye con un cargo. Vale chicos, si lo podemos observar, mi acreedor va a estar aumentando con un abono y va a disminuir con un cargo. Para que lo podemos estar diferenciando. Y es de la naturaleza, esta cuenta es de naturaleza acreedora. Muy bien, excelente entonces. Seguimos con las cuentas de pasivo. Gastos pendientes de pago. Son los gastos por servicios o beneficios de vengados que están pendientes de pago a cargo de las empresas. Entre ellos se pueden citar los sueldos y salarios de los empleados, las comisiones de agentes y dependientes al servicio de llamadas telefónicas. Entonces, aquí podemos encontrar gastos pendientes de pago o gastos por pagar o acumulados. Prácticamente los sueldos y salarios de los empleados chicos. Es un dato muy importante. Esta cuenta aumenta cuando no se pague algún servicio o beneficio de vengado por la empresa. Y disminuye cuando la entidad pague total o parcialmente el adeudo correspondiente. ¿Cuándo va a aumentar esta cuenta? Cuando yo tenga un adeudo pendiente con mi pago de sueldos y salarios. ¿Y cuándo va a disminuir? Cuando yo ya esté pagando los sueldos y salarios. Entonces, igual aquí se los explico en Excel, que son los gastos pendientes de pago. Vamos a pensar que yo tengo pendiente un pago de sueldos y salarios por 50 mil pesos. Aquí estaría aumentando. ¿Ok? Y disminuye. ¿Cuándo va a disminuir? Cuando yo ya pague los sueldos y salarios a mis trabajadores por 50 mil pesos. Igualmente, este ejemplo yo lo traigo en la siguiente sesión. Ya cuando estemos, traemos una práctica de 10 asientos contables. La siguiente clase es muy importante, no se la pierdan. Ya vamos a tener asientos contables. Y ya vamos a estar manejando depreciaciones. ¿Cómo registrar un activo fijo en contabilidad? Y posteriormente, ¿con qué cuentas contables? Yo lo tengo que ir registrando mes con mes. Porque el activo fijo yo lo tengo que depreciar, pero también yo lo tengo que registrar contablemente cada mes. Para irlo amortizando. Que eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Muy bien. Y también traemos impuestos pendientes de pago o impuestos por pagar. Son los impuestos generados o causados de vengados que están pendientes de pago a cargo de la empresa. Entre ellos, se puede citar el IMSS. Muy bien. El SAR, que es el sistema de ahorro para el retiro. Las cuotas del Infonavit. El impuesto sobrenómina. Impuestos locales o federales. Muy bien. Impuestos pendientes de pago. El IMSS. Impuesto sobrenómina, que es impuesto local. O también un impuesto federal. ¿Cuáles son los impuestos federales, chicos? ¿Quién me puede ayudar con algún impuesto federal? Porque el impuesto local, ya se los dije yo, es el impuesto sobrenómina. Impuesto federal es el ISR y el IVA. Muy bien. Ahora, esta cuenta aumenta cuando se conoce la obligación adquirida de pagar algún impuesto o cuota. Ahora, vamos a pensar, chicos, que yo presento mi declaración de ISR y de IVA. Y yo, de ISR y de IVA, de ISR tengo que pagar 35 mil pesos. De IVA tengo que pagar 15 mil pesos. Y de IMSS tengo que pagar 55 mil pesos. Un ejemplo aquí. Y lo pongo aquí arriba. ISR, IVA, IMSS y impuesto sobrenómina 3500. Por dar un ejemplo. 1500, chicos. ¿Ok? El impuesto sobrenómina. ¿Cuándo va a aumentar? ¿Qué me dice? Esta cuenta aumenta cuando se conoce la obligación adquirida de pagar algún impuesto o cuota. Y disminuye cuando la empresa paga total o parcialmente la deuda correspondiente. Es cuenta del pasivo porque representa el valor a que asciende la obligación de pagar impuesto. ¿Se acuerdan que la sesión pasada, chicos? Yo les di la definición. ¿Qué es activo y qué es pasivo? Activo son bienes y derechos propiedad de la empresa. Y pasivo, deudas y obligaciones a cargo de la empresa. ¿Por qué mis impuestos son del pasivo? Porque es una deuda y una obligación que yo tengo que pagar. Tanto en impuestos locales como en impuestos federales. Entonces, ¿cuándo va a disminuir esta cuenta? Cuando yo esté pagando estos impuestos. Cuando yo pague mi ISR. Cuando yo pague mi IVA. Cuando yo pague mi IMSS. Y cuando yo pague el impuesto sobrenómita. Muy bien. Aquí le voy a poner impuestos. Impuestos pendientes de pago. Muy bien, chicos. Y estas son cuentas del pasivo. Cuando aumentan y cuando disminuyen. Por último, vamos a pasar a nuestro catálogo de cuentas. La sesión 1 y la sesión 2. Estuvimos viendo definición y conceptos de cuentas contables. Aquí yo tengo un catálogo de cuentas. El cual es el que vamos a utilizar para nuestra siguiente sesión. Que va a ser en 15 días. Para ya empezar a contabilizar una pequeña práctica. ¿Vale, chicos? Ustedes pueden ver este catálogo de cuentas. Yo tengo mis cuentas del activo. Y este también yo les voy a enseñar a utilizarlo en Compact y Contabilidad. Entonces, este catálogo de cuentas, igualmente yo se los voy a subir a mi plataforma de estudio. No se vayan. Más adelante les voy a explicar dónde pueden descargar todo este material que yo les estoy mostrando el día de hoy. Entonces, en mi catálogo de cuentas, yo tengo en la fila F. Lo voy a marcar en amarillo. Las de tipo A. Las del tipo A quieren decir que son activo deudor. Muy bien. Activo deudor. Tengo activo circulante, caja, bancos, almacén, deudor diverso, impuestos a favor, mi IVA, mi activo fijo, maquinaria y equipo, mobiliaria y equipo de oficina, equipo de transporte y equipo de cómputo. Muy bien. Son activo deudor. Aquí lo estamos mostrando nosotros. Y aquí ya está el código con el cual yo lo voy a contabilizar en mi programa contable. La fila I también es muy importante. Si ustedes pueden ver aquí, yo tengo tres, perdón, cuatro números diferentes. El número, el número tres hace referencia al título que es de activo. ¿Cuál otra tiene el número tres dentro de la fila I? Está esta de acá. Pasivo. Pasivo. Pueden ver que el número tres representa el título de la cuenta. Activo, pasivo. Y por acá también tengo ingresos del ejercicio. El número tres también tengo compras y gastos. Y por aquí tengo gastos o productos financieros. Este es el número tres, título de la cuenta. El número cuatro representa el subtítulo. El número cuatro yo tengo activo circulante. Porque yo ya estoy definiendo activo. Dentro del activo acuérdense que tenemos activo circulante. Activo fijo. Y aquí lo estoy detallando yo. Acuérdense. Tenemos activo y del activo emana el activo circulante fijo y diferido. ¿Vale chicos? Igualmente con el pasivo. El número cuatro es el subtítulo. Y yo se los estoy marcando en un catálogo de cuentas. Dentro del pasivo emana el pasivo circulante. Y creo que es el único que tengo aquí para darles a la explicación. Muy bien. Entonces igualmente ya iremos agregando más conforme vaya avanzando la sesión. Ya les expliqué la cuenta número tres. Que es el título. La cuenta número cuatro que es el subtítulo. Y yo tengo también el número uno. Que es la cuenta de mayor. Yo tengo cajas y bancos como cuenta de mayor. Muy bien. Y que como subcuenta yo estaría teniendo el número dos. Pero primero les voy a explicar. La cuenta de mayor. Cajas y banco. ¿Cuál otra cuenta de mayor tengo? Clientes. Esta es la cuenta que va a representar la de de mayor. Que lo vamos a ir viendo. Entonces todo lleva una secuencia. ¿Cuál más tengo como cuenta de mayor? Por aquí tengo almacén como cuenta de mayor. Deudor diverso. Impuestos a favor. Por aquí tengo maquinaria y equipo. Mobiliario y equipo de oficina. Equipo de transporte. Cuentas de mayor. Tengo depreciación de activos fijos. Tengo proveedores. Conforme yo vaya dando de alta cuenta. Ya va a ir cambiando la estructura. Y este catálogo de cuentas es 100% real. Ustedes lo pueden ocupar en cualquier empresa. Y llevarla a contabilidad. Ya en un sistema. Llámese Aspel Noy. Perdón. Aspel Coy. O Compa Contabilidad. Y el número 2 chicos. La cuenta número 2. Que es de detalle. Aquí hace referencia esa. La cuenta número 2. Ustedes pueden ver aquí chicos. Que yo tengo. Fíjense. Y aquí está el ejemplo. Mi cuenta. Que representa la cuenta número 3. Que es del título. ¿Vale? Aquí está. Y luego tengo activo circulante. Que es el subtítulo. Que representa el número 4. Y luego tengo cajas y bancos. Que es la cuenta de mayor. Y luego. Yo tengo la cuenta de detalle. O sea. La subcuenta. Que yo tengo cajas y banco. Como cuenta de mayor. Y como subcuenta. Yo tengo banco mercantil del norte. Y BBVA Bancomer. Y que yo las tengo con el número 2. Les vuelvo a explicar. Igualmente aquí yo tengo clientes. Con la cuenta de mayor. Mi cuenta de mayor es cliente. Y mi subcuenta. Va a ser cliente 1. Cliente 2. Y cliente 3. Que yo los tengo con el número 2. Y así yo me voy a ir. Con todas las cuentas. Respectivamente. Por favor chicos. Si me pueden confirmar. Si este catálogo de cuentas. La explicación que yo les acabo de dar. Les quedó claro. Por favor. El título. El subtítulo. El mayor. Y el detalle. Así es como va a estar funcionando. Muy bien. Excelente. Ahora. En la fila número F. Yo tengo el tipo. El tipo de cuenta. Todas las que tengan el A. Podemos ver. Que son del activo. Que son del activo. Deudor. Como ya lo hemos visto. Activo. Deudor. Pasivo. Acredor. Muy bien. Ahora. Todas las que tengan letra B. Me hacían una pregunta. De apreciación de activo fijo. Es activo. Acredora. Que lo voy a explicar. La siguiente clase. Activo. Acredora. Todas las que tengan la letra B. Es activo. Acredora. Y todas las que tengan la letra B. Quiere decir que son pasivos. Acredoras. Muy bien. Pasivo. Acredoras. Que ya lo estuvimos viendo. Ya tenemos aquí cuentas de activo. Deudor. Activo. Acredor. Pasivo. Acredor. Y ya tenemos cuentas de resultados. Acredoras. Esto ya lo vamos a ocupar para un estado de resultados. Que son cuentas acreedoras. ¿Qué cuentas vamos a tener? Ingresos propios de mi actividad. ¿Vale? También vamos a tener cuentas de resultados deudoras. Que son todos los costos. Y todos los gastos. Que me representen a mi como entidad económica. Y que van a estar interpretadas con la letra número G. Resultados deudoras. Y también tenemos cuentas del capital. Capital. Capital social. Resultado de ejercicios anteriores. Futuras aportaciones al capital. ¿Qué tenemos? Entonces. ¿Qué cuentas vamos a estar manejando? Conforme vayan avanzando las clases. Cuentas del activo. Cuentas del pasivo. Cuentas de ingresos. Que afectarían al estado de resultados. También cuentas de gastos. Y de costos. Que afectan al estado de resultados. Y cuentas del capital. ¿Qué pasa chicos? Contador. Este. Vamos a llamarlo así. Catálogo de cuentas es virgen. ¿Cómo es virgen? No tiene a ningún proveedor dado de alta. No tiene a ningún acreedor dado de alta. Si ustedes pueden ver. Nada más contamos con las cuentas de mayor. ¿Por qué les estoy mandando este catálogo de cuentas virgen? Porque es el que nosotros vamos a ir manejando. Como es una empresa de nueva creación. Apenas está constituida. Todavía no conocemos cuáles son sus proveedores. Sus clientes. Sus acreedores. Si cuenta con activos fijos. Entonces en el transcurso de las sesiones. Les voy a ir enseñando. Cómo es que tenemos que ir agregando las cuentas. Ahorita les voy a indicar. Como ejemplo. La cuenta de clientes. Si yo quiero dar de alta. A tres clientes más. Obviamente. Aquí les voy a enseñar. Cómo los tendría que dar de alta. Aquí ya abrí una columna más. Y aquí yo tendría que ponerle. 113.001. ¿Por qué 113.001? Porque mi cuenta de mayor. Es 113.000. La subcuenta tiene que ser. 113.001. Para mi cliente. Número uno. Si mi cliente número uno. Si yo quiero dar de alta. A otro cliente. La siguiente subcuenta. Tiene que ser. La 113.002. Y así sucesivamente. Chicos. Ok. Todo tiene que llevar un orden. Ya que les asigné. Su código. Yo igualmente. Aquí les tengo que. Que asignar. Que la cuenta de clientes. Es la 113.00. Esto es para. Efectos del compa. Que ya lo voy a estar hablando. Más adelante. Tipo A. Que es del activo. Aquí. Siempre va a cero. Y aquí. Que número va chicos. Si yo voy a dar de alta. A un cliente. Que número tengo que poner. El 1. El 2. El 3. O el 4. Quien me indica. Que número. Tengo que poner. Si estoy dando de alta. A un cliente. Porque el número 2. Porque es una cuenta de detalle. Una subcuenta. Exactamente. Yo que si. Estamos entendiendo. La naturaleza de este curso. Y chicos. De aquí en adelante. Yo nada más. Voy a copiar. Me tengo que ir a la cuenta. De mayor clientes. Y voy a seleccionar. Este formato. Ustedes se pueden preguntar. Y este formato. Para que es. Este formato. Es para el compacto. Como simple configuración. Pero yo tengo que poner aquí. Algo muy importante. El ID. Agrupador. Del SAT. Se acuerdan. Que en la sesión pasada. Yo les. Di una introducción. Del famoso catálogo. De la contabilidad electrónica. Ahora. Quien me puede decir. Con que código. Tengo que poner. A un cliente nacional. Para efecto. De contabilidad electrónica. Por favor. Que código sería. La cuenta de mayor. Es 105. En clientes. Si no me equivoco. Porque no tengo a la mano. Mi catálogo de cuentas. Tendría que ser. El 105.01. Que es cliente nacional. Si fuera cliente extranjero. Con que cuenta. Lo tendría que dar de alta yo. Con el 105.02. Exactamente. Y esto. Para que nos va a servir. Para que nosotros. Podamos. Mandarle al SAT. En formato SIP. La contabilidad electrónica. Que la contabilidad electrónica. Yo ya la tengo que descargar. Desde mi software. Llámese. Compact. Llámese. Aspel. Coil. O cualquier programa. En la cual. Ustedes lleven contabilidad. Yo por lo regular. Manejo los programas. Compact. Ustedes ya saben. Tanto contabilidad. Como nóminas. Porque son más fáciles. De usar. Muy bien chicos. Y con esto. Estaríamos. Terminando. De explicarles. La sesión del día de hoy. Que fue. Un poco más tardada. Que la primera. Muy bien chicos. Con esto. Estaríamos. Terminando. De ver. La sesión. Del día de hoy. La siguiente sesión. Que va a ser. En 15 días. Que vamos a ver. Contador. Ya vamos a empezar. A ver. Una práctica contable. De 10 ejemplos. Ok. 10 asientos. Contables chicos. Una práctica. Contable. Básica. Para que me puedan entender. Cargos. Abonos. Entradas. Salidas. Etcétera. Igual chicos. Pasamos a los comentarios. De que tal. Les ha parecido. Esta segunda sesión. Ah ok. El material. Lo voy a subir. A mi plataforma. Exclusiva. Chicos. Los que estamos. En Gol Fiscal. Igualmente. Se van al apartado. De miembros. Y en el apartado. De miembros. Ustedes. Se tienen que ir. A material. De apoyo. Aquí ya voy a estar. Subiendo prácticamente. El material. Que ocupemos. Para. Nuestro curso. De contabilidad. De hecho. Ya tenemos. Más material. Si ustedes. Todavía no son. Eh. No pertenecen. A mi comunidad. Les recomiendo. Que vean. Este video. Chicos. Para que consulten. Las bases. De cómo se puedan unir. A mi plataforma. Vale. Aquí. Aquí estaré subiendo. Todo. El material. Pero. En este video. Ya les estaré. Dando informes. De cómo pueden. Pertenecer. A mi plataforma. Gol fiscal. A mi grupo de whatsapp. Exclusivo. De hecho. Quienes de aquí. Somos de gol fiscal. Chicos. Quien me pueda confirmar. Ah. Ok. Igual. Igual pueden comentar. Qué tal está. Bueno. Qué es lo que vemos. Si es. Que les conviene. O no les ha gustado. Estar en gol fiscal. Creo que la mayoría. Ya estamos en gol fiscal. ¿Verdad chicos? De hecho. Damos dos sesiones. A la semana. Chicos. Los días lunes. Y los días. Viernes. De hecho. Aquí está. El tema de depreciación. Hablo dos horas. Sobre depreciaciones. Todo este material. Ya es exclusivo. De mi plataforma. Ok. Dos horas. Sobre depreciaciones. Para que lo vean. Los que me preguntaron. Sobre. Prácticamente. Chicos. Depreciaciones. También tenemos. Papeles de trabajo. En Excel. Aquí están. Tenemos. Creo que 20. Papeles de trabajo. RIF. Plataformas digitales. Arrendamiento. Nómina. Actividad empresarial. Papeles de IMSS. Persona moral. Papeles de SAS. Papeles de nómina. Nómina masiva. Determinación de aguinaldo. Indemnización y finiquitos. Actualización del capital. La Cufin. Control de IVA. Ajuste anual por inflación. Si ustedes todavía no pertenecen a la plataforma exclusiva. Les repito. Pueden consultar las bases en este video. O igualmente les voy a estar compartiendo el enlace. Ah ok. Ya lo compartió Alejandra. Me ganó Alejandra. Ok chicos. Igualmente chicos. Si me pueden ayudar todos. A entrar a mi primer curso de contabilidad. Y en los comentarios. Poner que tal. Les ha parecido. Esta primera sesión. Por favor. Vale chicos. Aquí. Agregar un comentario. Para que pueda seguir haciendo. Este tipo de sesiones. De manera gratuita. Ya que estas sesiones. Son totalmente. Gratuitas. Para toda mi comunidad. Son sesiones. Abiertas. Si me pueden ayudar. Con un comentario. Se los agradecería bastante. Igual creo que Alejandra. Ya les hizo la. La invitación. Que este mes de septiembre. Tenemos un 50% de descuento. En todos nuestros cursos. Disponibles. Tenemos 20 cursos disponibles. E igualmente. Ya les hizo la invitación. Para nuestros próximos seminarios. Que yo voy a dar el seminario. En impuestos. 2020. 2021. Vamos a hablar de las personas físicas. Todos los regímenes. Sueldos y salarios. Que va a pasar con el RIF. Actividad empresarial. Plataformas. Arrendamiento. Otros ingresos. Vamos a ver personas morales. Vamos a ver. Código fiscal de la federación. Vamos a ver. Contabilidad para efectos fiscales. Y vamos a ver. El nuevo régimen de confianza. Van a ser 6 sesiones. De 5 a 6 horas cada sesión. Entonces lo vamos a ver. Absolutamente todo. En ese seminario. De 6 sesiones. No. 5 sesiones. Van a ser 5 sesiones. Muy bien chicos. Entonces con esto. Nos despedimos. El día de hoy. Me dice Mari. En los videos de YouTube. También pueden ver todos los videos. O también hay exclusivos. Mari. En YouTube. Todos los videos que tú. Que yo les estoy mostrando. Son el público general. De eso no hay ninguna restricción. Mari. Tú te puedes meter a mi canal de YouTube. Consultores Contables de México. Y te van a aparecer todos estos videos. Los videos que tengo de manera exclusiva. Son los que están en mi plataforma. Aquí tengo yo videos totalmente exclusivos. Donde ya me meto más a fondo. En términos fiscales. En términos fiscales. Contables. Laborales. Y de impuestos también. Aquí está. Aquí puedes ver las sesiones que tengo de manera exclusiva. Nómina. Y timbrado. De la nómina en el portal del SAT. Cómo vender tus servicios profesionales. Estas sesiones. La verdad es que están muy interesantes. Los que han tenido la oportunidad de entrar y verlas. Depreciación. IMSS para RIF. Sesión abierta. Y contrato de prestación de servicio. Les enseño cómo hacer un contrato. Y cómo vender sus servicios profesionales. Cálculo anual de ISR. Puntos finos. Y ahorita ya estoy subiendo sesiones que tenía pendientes. Chicos. Ya que la plataforma presentó errores. Pero ya esta semana ya tendría que quedar. Y también tengo cursos gratuitos. A los que pertenecen a la comunidad. También tenemos cursos gratis. No lo mencioné. Tenemos creo que cuatro o cinco cursos gratuitos. Tenemos outsourcing. Devoluciones. Sueldos y salarios. Curso de pensiones. Y curso de ASPEL COI. Muy bien. Muy bien chicos. Pues muchas gracias chicos. Espero les haya gustado esta sesión. Recuerden seguirnos en redes sociales. Recuerden por favor entrar al primer curso de contabilidad. Y regalarme un comentario. Muchas gracias chicos. No me despido. Los que estamos en Gol Fiscal. Nos vemos el día viernes. En la sesión online abierta. La siguiente semana tenemos una sesión igual abierta. Vamos a estar hablando del régimen de confianza. La siguiente semana. La siguiente semana. Chicos. Bueno ya igual se los comento el viernes. La siguiente semana. El 13. Es nuestra clase. De Gol Fiscal. El jueves 16. Vamos a tener la sesión online abierta. Preguntas y respuestas. Y el viernes 17. Esta va a ser sesión online abierta. Vamos a tener régimen de confianza. Lo más actual. Y vamos a tener invitados. Gracias.